¡Urgh! Religiosamente comenzamos el programa con el bendita te vio de cada domingo. Daniela Mercury estuvo en Montevideo y con su simpatía cautivó a sus fanáticos y a los de otras bandas también. ¡Ay, yo me quiero sacar un gusto! ¡No, pero no, no! ¡Ay, yo me quiero sacar un gusto! Hay una canción que, como no sé por tu vez, no la sé bien. Pero hay una canción tuya que es de las que más me gusta. Esta que es este... ¡Meu amor, es de Ana Zonena! ¡Meu amor, es de Ana Zonena! ¡Es de Lo Dun! ¡Ay, Cristina, como la cantaste de esta canción, me muero! ¡Es de Lo Dun! Bueno, te la vi cantar, entonces la leí, y estos chicos son ellos. Sí, sí. ¡Ella lo Dun! Tenemos a Carmen. Esta noche estoy de tangos, en Espacio Teatro, los viernes. No, mi amor, eso no. ¿Ahí terminó? Eso ya fue. No, eso terminó. ¡Ah! Tengo mi producción de Jimmy y Gerardo, Busco al Hombre de mi Vida, Marido de mi Vida. Ah, entonces el espacio de cantar. No, en Espacio Teatro no. No, en el tango, ahora estoy con otro espectáculo, se llama Con el Tango en el Alma. ¿Y dónde es? En Espacio Teatro, los viernes. No, mi amor, eso no. ¡Ay, terminó! Eso ya fue. ¡Ay, me fascina como la cantaste de esta canción, me muero! ¡Es de Lo Dun! En esta boca es mía se trató el tema de la adicción al sexo y obviamente Julio Tollos aprovechó para sacarle punta al tema. Yo fui un entusiasta practicante del sexo. ¡Oh! Este, hallé en el placer. Un placer que no tengo vergüenza de decirlo. Me acuerdo las tardes enteras durante 10 años. Pica pedrero era. Y siempre hice mi vida. Sí. En mi momento uno es pica pedrero hasta que la pica que tiene de pegar se va poniendo vieja y entonces termina acariciando las piedras. Pero les digo de toda sinceridad, no hay que tener complejo ninguno. No debe haber mejor forma de superar la adicción al sexo que imaginarse a Tollos al aire libre acariciando las piedras con su pica desgastada. Qué bueno saber que el fin de semana también pasan cosas como esta en la TV Uruguaya. Un trabajador del departamento salteño de Tino Gasta sufrió una severa crisis nerviosa tras toparse con un travieso duende. El hombre se levantó para cumplir con la guadita con ciertas necesidades fisiológicas. No, no, no. Parece que era el rinano. No, se bajó el diencerío. Sintió que alguien le descasaba un cachete. Le daba una nalga. ¿No? Me di la vuelta y me pegó una patada en el trasero. Entonces intenté seguir caminando, pero sentí las piernas muy pesadas como sin fuerzas para moverlas. Además, venía como escalofrío y aquel se me venía y me mateaba como que quería sacar algo. Tras recuperar el hable y serenarse, Nicolás, así se llama, refirió el episodio con más detalles explicando que la misteriosa criatura tenía un sombrero grande y en cuanto a su estatura, señaló que era como la de un niño. Por aquello se le hable enano, se le hable en piño, pues esa bola no son de niños. Oh, no. Vamos a la pausa. Pero qué bien. Nuestro querido piñe visitó a buscadores y entre las anécdotas de errores televisivos, surgió el tema de algunos que se desgraciaron al aire. Jorge Piñerúa va a estar, el popular piñe va a estar... Y mujeres también, ¿eh? Yo tengo preguntas para hacerle. Y sobre algo que ni él sabe. No, que se va a ir. Que tiene roto. ¿Cómo que tiene? Piñerúa tiene algo... ¿Roto? Sí. ¿Te carga mucho por trabajar con Claudia? ¿Los hombres? Me preguntan todos si tuve relación con ella. Esa es lo que me preguntan todo el mundo. ¿Qué te... Con Claudia... Imposible. Y pasó algo. Hay gente que lo participó. Pasó algo. Esta es una de las que te... Situaciones de... ¿Vos papiñe? ¿Vos? ¿Todo bien, bien, bien? ¿La Claudia? Y vos decís, ¿qué, qué, qué haces? ¿La Claudia qué? Ah, la Claudia cuando viajaban allá. No, no. Ojalá, digamos, pero no, no. Y este... Anda, anda. Pero he probado decir lo contrario. Nos arruinaste la pregunta. Porque si vos le decís que sí. Tienes que decir que sí. Si le decís que no, te dicen, anda. Si le decís que sí, te dicen, anda. Anda. ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué es lo que no? Y el chorizo es más rico que el de Fito. Mira, el chorizo es más rico que el de Fito. Más rico que el de Fito. Hoy hay en los portales de México y en Argentina, estaba en Infobuy también una conductora, que estaba con una notebook así y están las dos en primer plano y hay una que está dando una receta. Te utiliza un vinito tinto para una carne, como el buen comer. Te utiliza un vinito tinto para una carne, como el buen comer. Sí, sí, ese. Y tiembla y todo así. Y eso para una carne, como el buen comer. Sí, sí, ese. Y tiembla y todo así. Bueno, pero... En México. Este era el cohete. ¿Estás hablando? Bueno, yo te voy a contar una masa. Bueno, no la voy a contar porque es muy asquerosa que está en YouTube también. Estaba en un jacuzzi, se ve que una fiesta, un cumpleaños, y una se ve que tenía la intención de... No, fue horrible. No, fue horrible. No, no. Bueno, yo les prometí que algo íbamos a hacer a los de Bendita que están mirando. Para que salgan. O vamos a tirar una copa. Para que salgan. Algunas tenemos que armar, les digo. Ay, no, guácalas, si no tengo tan malos gustos. Cámara Testigo ahora se dedica al seguimiento de los mediáticos locales. Y esta vez le tocó a nuestro gran colaborador, el temperamental Julio César Gard. En instantes comienza el programa cómico deportivo de lograr el deporte. Le quiero mandar un beso grandote a Juliet, que es actriz, modelo publicitaria y también bailarina de flamengo, quien se ofreció para hacer la película conmigo. Ah, primero le digo que flamenco, no flamenco. Perdón, dije flamenco. Ah, no, está bien, bendí. No, para mí dijo flamenco. Por favor, yo entendí. Flamenco. Sí, sí, ustedes escuchen lo que diga. ¡En cojo para, para! También bailarina de flamengo. Tiene que estar muy mal para que esté aquí, para que quiera trabajar con Donaco, ¿no? ¿Cómo es que trabaja con Donaco? ¿Por qué dice él? Mirá esa cosa. Me critican mucho que tengo cara de culo, que parezco agrandadito. ¿Quién es el que te hace más calentar de dentro? Sí, porque me buscan Gorsi y Sonsol, ¿viste? Y el Esportivo Cerrito Coro Nacional van a estar jugando desde la hora 16. El domingo... ¿16 o 17? 17. 16 horas. Perdóneme, yo tengo 17. Los dos partidos grandes a las 5. Yo le digo, lo informamos hoy en pasión, le digo por las dudas. Bueno, es lo que tenemos hasta ahora a las 5 de la tarde, los grandes el próximo fin de semana. Bueno, yo, perdón, yo tengo a las 16. Pero ve que... Pero usted se puede... No quiere usar la palabra que usted... Tiene razón, no quiere usar la palabra que él tiene. Porque yo después le digo que es necio y se careta conmigo. Pero yo le digo que vengo de informar. Pero a mí me importa un carajo que usted venga de pasión. Porque le pido, Julio, porque todos en las sábados me están diciendo los productores. Cortito, suave. Vamos a ver. No, no, no me guste así. Hace 40 minutos, me dormí, Flor, decía, está acá, y ahora cuando tengo que hablar me dice que tiene que ir a para el altar. Porque están los productores ahí atrás. No, usted es el director. Yo cuando me caliento, me caliento, en serio. O sea, yo... Para mí las calenturas no son con frío, viste. Las calenturas son calientes. ¿Cómo le digo yo? Usted a mí me respeta, carajo. Julito, esperamos ansioso tu película y tus estadísticas de la taquilla. El rifle pandiani dio una conferencia de prensa en la que quedó pegado. O mejor dicho, pegoteado. Esto no fue después de un partido, sino que fue... Después de un entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente por la temperatura que había, el horario, una ducha caliente quizás, el aire acondicionado, no sé. Estás transpirando poco. Ah, muchísimo. Hoy te lo que yo tengo, transpiro. Pero bueno, por eso me voy. Muchas cosas pueden jugar para determinar esta evolución. Vean ustedes, quedó empapado. Walter Pandiani. Muy bien. Sí, gracias. Gracias por la actuar. Listo, esto fue. Caray. Caray, qué calor. Sudo como un cerdo. Este sí que es un jugador con sangre que suda la camiseta. Si alguno ya se aburrió del tema de las eternas discusiones entre los distintos actores que rodean el fútbol, acá tiene un poco de lo mismo, pero con pelota naranja. Ahora aparecen también opinólogos que en columnas que tienen de ocasión hacen opiniones profundas, no sé bajo qué sustancia y qué momento. Está hablando del FASO. Estuvieron dentro del bajo de goleiro. Y cuando estuvieron se terminaron yendo por la puerta de atrás. No, se fueron porque se pelearon con todo. Y lo digo clarito, Tato López. Tenés que estar muy limpito para dar cátedra, Tato. No es el caso, ¿no? No es el caso. Una derrota que hacía el Tato López. Está muy buena. Habla de penes, como Jocas. Hay exrepresentantes, uno que tenía el monopolio de los jugadores en este país. Carlos Roca, que ahora habla de boxeo. Se ve que no pudo currar más en el básquetbol. Y bueno, se dedica a hablar de boxeo. Se ocupa exclusivamente de atacar a la gente. Si no quieres hablar de todas las chanchadas que hizo Roca cuando era gente. Por favor, Roca. Hola, si me escucho en su programa, hace tiempo. Está entre otras cosas por esta Jocas. Voy a dedicarle dos minutos a este gusano. Que este maripozón hable mal de mí, habla bien de mí. En lo que ha basado su carrera periodística, Jocas, es en saber decir lo que sus patrones le dicen en una oreja o en la otra. Y el baile lo repite. Un periodista es segundo. Siempre lo llevan de tercero, de cuarto o de quinto porque aburrido, sin opinión, mal relator. Vos sos un alcahuete de estos patrones, un alcahuete de Stenfield. De altura estigada, ya, me cago de risa de todo. Sobre todo esto, pequeño mamadre. Maripozón. 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 Maripozón.